El Perú ¿Vamos a esperar? Yo quiero verla una cuarta vez Ok, no hay prisa ¡No, no, no! ¡Hélo es哈哈! ¡Hélo es! ¡Hélo es! Un niño se recuperaba, otro se recuperaba mal, llevaba muchas secuelas. ¿Se cuelan? ¿Se cuelan? Se cuelan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre que vino sentía mentira? ¿Por qué se abre ahora? Papá, porque en el antiguo había gente, había niños que hacían una enfermera rara. Mamá mía, una cosa graciosa, pone Hazer, Hazer, Hazer. Hola señor, soy mexicano wey. Tengo entre 80 y 100 grados saliendo de las pozas geotermales. Un ligero aroma a huevo podrido. Por la surfe. Por la surfe. Por la surfe. Sí, menos mal. Mamá, porque hay una casita. Porque encauzan las fumarolas por ahí. Un lic nojo saliendo de la cara. Sí. Me da un nuevo resto.